Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Walter Tebo. En esta ocasión quería, bueno, agradecerles a todos por el suscribirse a mi canal. Estamos llegando casi a los 6.000 suscriptores, ya hay pasitos de superarlos. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que se suscriben, comentan los videos, le dan like, le dan para arriba o para abajo, siempre sirve. Así que, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por compartir mis videos, y por escucharlos. Y como estamos en cuarentena, se me ocurrió armar esta nueva sección para mi canal. Así que, bueno, espero que les guste. Estamos proponiéndoles a músicos y artistas de la movida tropical, y por qué no de algunos estilos también diferentes, a contar un poquito su vida, su historia, su carrera, a contarnos algunos artistas que por ahí hace tiempo que no vemos, cómo es el caso del artista que les quiero presentar ahora. Yo sentí que esta amiga y esta artista ameritaba hacer una presentación, así que por eso estoy acá. Como les decía, en esta ocasión quería presentarles a un artista de la música tropical que allá por los 90 sacaba su primer disco que se llamaba Bailando a Mil, del cual tenía éxitos como Los Besos No Se Dan en la Camisa, Contigo Es Amar, Rendida Tus Pies. Se trata nada más y nada menos que de Susana Keralt, en aquella época más conocida como Milena. Susana es una gran amiga que desde aquellos años jamás dejamos de hablarnos, siempre estuvimos en contacto, por ahí no nos vimos durante un par de años, pero volvimos a reencontrarnos y fue muy, muy, muy emotivo y muy agradable el reencuentro con Susana. Así que bueno, la convoqué para hacernos este video, contándonos un poquito qué es de su vida, cómo está después de tantos años y para mucha gente que por ahí pregunta qué fue de su vida. Acá les presento a Susana Keralt, Milena. Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero aprovechar la magia de las redes para dejarles este mensaje esta tarde desde mi casa, contarles que soy Susana Keralt. Susana Keralt, la misma que fue Milena en los años 90, la misma que ha cantado muchos estilos y ha disfrutado de la música a lo largo de todo este tiempo, a pedido de Walter, de Walter Tebo, que es un amigo que me ha acompañado todos estos años y de quien siempre recibo todo el amor. Él me ha pedido entonces que les grabe unas palabras para aquellos que se acuerdan de mí y para aquellos que no, también vale decirles que la música siempre me ha llenado mis días, me ha hecho vibrar miles de experiencias hermosas y aquí estoy para contarles un poco. Si no canto lo que siento, Me voy a morir por dentro, he de gritarle a los vientos hasta reventar, Aunque solo queda tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, Aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya lo estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, Donde el río secará para callar. Soy cantante de muchos años en el medio artístico. Ese ha sido mi trabajo y mi gran pasión, diría, a lo largo de toda mi vida. Lo que me hace muy feliz y muy privilegiada también de poder recibir, sobre todo el amor que me ha dado el público, Que me ha dado la gente de todas las esferas, de muchos países, por donde tuve la suerte de andar también. Trabajando con la música, Trabajando con la música, Disfrutando más bien, De este don que, Que puso Dios en mis manos, Y que me ha dado vida para, Para vivirlo y para poder conectarme con ustedes hoy, Después de tanto tiempo, Y por ese motivo, Son estas, Breves palabras, Para saludarlos, Decirles que estoy muy bien, Que, En algún momento, Me conocieron como Milena, Y, Fueron unos años, Con experiencias maravillosas, Donde pude, Estar de cerca, Con, Con, Personas, De las más diversas, Procedencias, Así ha sido, La música, Tiene esa, Esa virtud de unir, De unir todo lo que el hombre separa, Con creencias, Con guerras, Religiones, Razas, Para la música, No existe nada de eso, Así que, Ese es el mensaje, Más importante que, Que guardo, A lo largo de los años, Que más decirles, En aquel momento, Me conocieron con Milena, Como Milena, Grabé, Para Lider Music, Los besos no se dan en la camisa, Donde salía bailando, Cumbias, Y, Y, Y disfrutando de la música, Del pueblo, Con el pueblo, Fue un momento que nunca olvidaré, Por eso, Les dejo este, A través de Walter, Que me dio la posibilidad de que, Demostrar estas, 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 Palabras, Que tengo para todos, Para los que me han seguido a lo largo del tiempo, Para los que no, Para los que me olvidaron también, Tal vez recordárselos, Y decirles que, Que he sobrevivido a muchas cosas difíciles también, Y aquí estoy, Muy feliz, Y, Muy agradecida, De, Poder, Brindarme nuevamente, Seguir cantando, Como lo sigo haciendo, Y, Cuando quieran, Escuchar, Hay muchos, Muchos estilos, No se sorprendan, Porque, La música es como un árbol, Que tiene muchas ramas, Y a mi me ha gustado, Oír como los pájaros, Por todas ellas, Así que, Pueden encontrar, Los estilos musicales, Más variados ahí, Y bueno, Gracias por estar, Siempre, Los amo, Cuídense. Cuídense. Te estaba esperando para reclamarte Con quien tú saliste ayer por la tarde Pero por favor no bajes la mirada Te quiero decir que ya no sabe nada Yo tan segura confié tanto tiempo en tu fidelidad Mira en tu camisa una mancha de lápiz labial Deja esa aventura, deja esa mujer que no sabe besar Pues en la camisa los besos no se deben dar Amor por favor si la ves dile que Los besos no se dan en la caneta Ella no sabe dar Por eso te pergunto pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan en la caneta No, no, si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Música Y yo tan segura confié tanto tiempo en tu fidelidad Miren tu camisa una mancha de lápiz labial Deja esa aventura, deja esa mujer que no sabe besar Porque en la camisa Porque en la camisa los besos no se deben dar Amor por favor si la ves dile que Los besos no se dan en la caneta Ella no sabe dar Por eso te pergunto pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan en la caneta No, no, si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Los besos no se dan en la caneta Por eso te pergunto pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan en la caneta No, no, si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca Los besos no se dan en la caneta Ella no sabe dar Por eso te pergunto pero escucha Levanta la mirada Los besos no se dan en la caneta No, no, si yo te beso Te beso en la boca Eso es lo que me toca